Utiliza el código de creador, HOWEVER&EVER, ya que si lo haces, sos cachimbón ay cachimbón. Damian, muchas gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí, no te nos vayas, gracias. Inicia este volado vos, código de creador, HOWEVER&EVER en la tienda de Fortnite, ya que si lo usas, sos cachimbón ay cachimbón. ¡Chuy! Hecho mi chiquita hermosa, muy bien. Seguime en HOWEVER&EVER TWITCH, suscríbete a HOWEVER&EVER TWITCH, ya que si lo haces, sos cachimbón ay cachimbón. Cabales de Darth Vader haciendo el honor, me iba a poner la cachucha mi amor, pero cuida, hace un cachimbo de calor y dije no, entonces no. Sí, no, hace calor mi amor. Bastante mi amor, pero no tanto el calor que vos me provocaste, vichita. Me voy. Me voy. Vamos acá dándole a este volado muy bien mi amor, no vamos a dejar que nos ganen, vamos a ganarlas hoy, todas. Me voy. Vamos a ganar con el otro, y luego has ganado el otro. Vamos acá tenemos la primera víctima. ¿Qué digas mi primer jugador? XD mi amor. ¿Coleo mosquito mío? XCLEMO mosquito. ¿Buenas en los sueños. Muchas gracias, Evan Eso, que la fuerza te acompañe también, de verdad Eso es todo, eso es todo Vos sí te la sabes, ¿eh? ¿Que sos Jedi o sí? Buena Buena Buena, buena, buena Van tres, van tres Van tres, mi amor, estoy Ahí va el cuarto, ahí va el cuarto Ahí va el cuarto Buena A su casa, mi amor Vamos con todo Vamos con todo, mi amor ¿Era Jedi? Vale, vale Yo me identifico con los Sith La verdad, la verdad Pero mi Jedi favorito era Luke Skywalker ¿Sabías que su sable de luz Deluxe Skywalker De... Sí, deluxe Skywalker justamente Su primera piedra Era la que tenía Bueno, su primer sable Más bien, era el de su padre Anakin Pero el segundo sable Ya era de Obi-Wan Pero la piedra era de Qui-Gon Es un dato muy bueno Cabal, mi amor A mí me gusta más el color verde Honestamente, mi amor Honestamente A mí sí me gusta más Cabal Por nuestro canal Cabal, mi amor Exacto Y nuestro chakra Mucho tipo de chakra Por aquí había algo Le pongo justamente Esta picota, mi amor Y chat Porque Me gusta Porque siento que Muda el sable Utiliza el código de creador How ever and ever Ya que si lo haces Sos cachimbón Al cachimbón Cabalito, mi amor Por ese lado Me gusta Digo, no más que vos, mi amor Pero Esa es una besita linda Esa es una besita linda Estaba buscando algo Pero no me encontré Bueno, mi amor Vamos hacia aquí Seguime Vamos a ponerle un poquito De gasolina, mi amor Gasolina Patrocinada por el código How ever and ever En la tienda de Fortnite Porque si compras una skin Una picota Una delta Un baile Te hará La cipotilla O el cipotillo más cachimbón De tu colonia De tu vecindario De tu barrio Así que avivate Y utilízalo Luke Skywalker No es Luke Skywalker No es el que Así es Cabal Es su hijo Justamente Por eso le dijo Luke Yo soy tu padre Y otro hijo Vámonos 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 No te nos va a salir No te nos va a salir Muere 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 Voy a acabar con esto Código de Que no Hebra Never Eso Buenísimo Cabalito No Esto No Menuti Así es Muy bien Muy bien Muy bien Así es Es su papá Anakin Skywalker Es el papá De Luke Skywalker Que sería Darth Vader ¿No? Así es Así es Así es Así es Es correcto Vámonos 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 Literal Mi amor Literal Muchiquita hermosa Para mí La mejor película De Star Wars Para mí A mí me gusta Aclaro Es la del regreso Del Jedi ¿Lo ves por ahí? ¿Cuál es tu facción favorita? El Imperio Los Rebeldes El Imperio Sin duda alguna El Imperio Para mí El Imperio Te soy muy honesto El Imperio Me identifico mucho No sé Me gusta el Imperio Yo soy tu padre En todos ¿Y vos? Pero en Jedi Luke Skywalker Para mí Para mí A pesar de que Ana Quien es el elegido Pero Sí Para vos Buena Buena voz Buena voz Toda la razón Muy bien Esa que ojalá No es ser Muy, muy, muy Muy bien Ok Muy bien Muy buenas armas Salieron Vamos Muy, muy bien Sí, cabal De hecho Sí, a mí también Me agrada más En ese sentido El Imperio El Imperio Siento que tiene Muchísimo más ¿Escuchas? Es la patrulla Que viene a multarte Y viene a arrestarte Si no Nos seguís En How Ever Twitch Imperio Vendrá por vos Cabal Cabal Seguime En How Ever Twitch Cabal Yo también veo Una muy buena Probabilidad De win Yo creo que ya por acá Se están dando caja Mi amor Suscríbete A How Never Twitch Ya que si lo haces Sos cachimbón Ay cachimbón Ya lo vi Buena Voy por vos Voy por vos Voy por vos Te fuiste Cabal Cabal Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver Que más hay por acá Mi amor Muy bien Mi amor Sí cabal Mi amor Cabal Mi amor Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a extrañar Este vehículo Mi amor Si le hizo Un poquito de daño Yo no tanto Pero Sí Muchas gracias Mi amor Tengo Mucha gracia Tengo Chiquitita Estamos por eso Estamos por eso Estamos por eso Bueno No lo veo Al bicho No Seguime En How Never Twitch XD Nos atropellan Nos atropellan Nos atropellan Nos atropellan No Hijo de nuevo Suscríbete Suscríbete A How Never Twitch Ya que si lo haces Sos cachimbona Y cachimbona Ándale Vos querías ¿No? Vos querías Oral Eso querías ¿No? ¿Estás feliz? Ya no se puede jugar Hoy en día Tranquilo Aquí está mi amor Lo voy Te prometo Que lo busco Te prometo Que si lo busco Literal Ah Pero otro Ándale Eso querías Eso querías De pronto Que si Si lo buscamos Soy fanático De los juegos De Star Wars De verdad Vamos a regresarnos Por nuestro vehículo Pero No estás Lagueado En nuestros corazones XD Que bienvenido Muy bien Muy bien Muy bien Vamos 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 muy bien Es de combate Aves Ah Mirar vos Y tiene aves del imperio Creo que si lo he visto Creo que si lo he visto Pero te agradezco La recomendación O sea El que he jugado Es el de Lego Está muy bueno La versión de Lego Te la recomiendo Está super chiva Si tener la oportunidad De comprarlo Créeme No te arrepentirás Vamos Vamos a ver Ahí la bajamos Un poquitito Muy bien Muy bien Mi amor No me gusta Mucho La posición Que estamos jugando Aquí Si es algo complicado Siento que dejamos Un arma buena Y dejamos La escopeta No fueron las prisas Me van muy Listeral Y también Que perdón Bienvenido 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 Bienvenidos Bienvenido Sí me moría Buena arma Pero Moría a las prisas Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí que eres Ahora sí que eres Estabas al toque Vos sabían lo que hiciste Así me gusta, tenme miedo Pero mi amor, fíjate en esto Tenemos uno nuevo Lo podemos poner Otro tipo de llantas y ya está Ah, ya lo vi Buena Ah, ya lo vi, ya lo vi Ahí está, vámonos vos Nos querían, nos encontró este caballo A su casa por maje 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 Y puchica mi amor No, no, no No, discúlpame, discúlpame Con vos no era Con vos no era Con vos no era Ahí está, abajo, ahí está, abajo Ahí está, abajo Saludos, Luis Pachón Bienvenido, bienvenido, bienvenido a vos Bienvenido Vamos a curarnos, vamos a curarnos, vamos a curarnos, vamos a curarnos Listeral mi amor ¿Cómo es un café? O sea, mi amor Todo, todo bien, todo bien ¿Y vos? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Listo, mi amor Están por allá, están por allá, ¿verdad? ¿Cómo andas? ¿Qué? Bienvenido a Química, bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido a Química, bienvenido, bienvenido. Bienvenido a Química, bienvenido, bienvenido. Bienvenido a Química, 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 bienvenido.